Bueno, señores, otra de las autoridades que no podrían quedarse ausentes, sino que más bien siempre están presentes, y es la del área de la salud, Montilla. Así es. Tenemos, yo diría que el dúo perfecto, porque tenemos nada más y nada menos acá acompañándonos en este set de esta programación especial Semana Santa 2023 al doctor Luis Rosario y a la doctora Zeneida Antigua. Bien, bienvenido y buenas tardes. Yo veo que es el trío, porque yo veo que el doctor Luis Rosario viene como con unos regalitos. Cuéntenos, doctor, buenas tardes. Tengo que entregarle a Joani. Ven acá, Joani, ven este botiquín que ya me lo pidió. El Ministerio de Salud Pública, como siempre, siendo parte de este gran equipo de todos los organismos gubernamentales y de socorro, para darle salud a todo el pueblo del ministerio, junto con el Servicio Nacional de Salud. Nosotros estamos para proteger y para salvar vidas, y estamos haciendo todos los trabajos para eso. Se están entregando en todos los peajes de la salida de Santo Domingo este botiquín. Ha preparado salud pública. Tenga, Joani, para que lo tengan aquí. El doctor Luis Rosario haciendo entrega a Joani y Paulino. Sí, pueden, tienen todos los insumos, tienen medicamentos, gas, alcohol, guantes y todas esas cosas. Guau, pero viene muy completo su hielo. Manitalismo es un botiquín completo, se está entregando en todos los peajes. Pero algo muy importante, el Ministerio de Salud Pública viene también a darles recomendaciones a la población. Por ejemplo, si usted va a salir de su casa, primero asegúrese de dejar cerrados los cilindros de gas y dejar cerradas también todas las llaves para que entonces tengamos agua suficiente para toda la ciudadanía. Salimos, vamos a salir de la casa, tenemos que revisar nuestros vehículos, revisar las gomas, revisar el aceite, revisar el agua, revisar los frenos. Nos montamos en el vehículo, nos ponemos el cinturón de seguridad, tratar de no consumir alcohol mientras manejemos. Si el señor Luis Rosario se calla, me escucha mejor. Entonces, nos ponemos nuestro cinturón, llevamos los medicamentos esenciales. Si usted tiene algún tratamiento médico, debe de llevarlo consigo, porque se le haría muy difícil si usted es diabético, se pone su insulina y en un campo entonces usted no tenga su insulina y puede pasar un más rato. Debe llevarse agua si usted va a salir de su casa, porque usted no sabe el agua que usted va a encontrar en la calle, si está de calidad para poder consumirla. Doctor, me gustaría hacerle una pregunta, porque considero que es propicia la ocasión. En consideración, o sea, en comparación más bien con el año pasado, que estuvimos atravesando con el tema de lo que fue el cumplimiento de los protocolos establecidos de la pandemia COVID-19, ¿qué espera usted para este año 2023? Que no estamos atravesando sobre esa situación, porque es mucha la diferencia que se va a notar ahora. Se desató el loco este año. De hecho, por eso es que vemos mucho el flujo de gente. Los dos años anteriores, uno estuvimos encerrado y otro mediamente encerrado. Este año ya está todo el mundo suelto. Sí, había ciertas limitaciones. Estuvimos esta mañana en la salida en agua y es increíble la cantidad de vehículos que se va trasladando hacia la zona costera. Mucha prudencia, caminar a poca velocidad, está lloviendo, el sendero puede estar un poco resbaladizo. Es solamente mucha prudencia, debemos cuidarlo. Todos los hospitales están preparados. Se suspendieron desde la semana pasada todas las cirugías electivas para tener camas suficientes para lo que podamos recibir en esta semana mayor. Muchos insumos, muchos medicamentos, todos los médicos nuestros están en la calle también apoyando este gran operativo Semana Santa 2023. Estamos preparados para todo eso. Y cuando usted vaya a salir, por último, encomiéndese primero a Dios. Primero, para que Dios lo acompañe en todo el trayecto y usted llegue sano y salvo a su casa. Es un trabajo de todos en conjunto y con Dios por delante. Vamos a quedar bien para el próximo domingo. Gracias, doctor. Bueno, señores, estuvieron escuchando las recomendaciones del doctor Luis Rosario y por supuesto también destacar que la doctora también le acompaña, la doctora Ceneida Antigua. El doctor habló por ambos, ¿verdad? Es broma. Bueno, señores, como le decía, agradecerlo a todos ustedes por estar ahí en sintonía escuchando todas estas recomendaciones y las que tenemos aún por dar. Estar pendiente ahí con eso.